El plano de coordenadas está dividido en cuatro cuadrantes por los ejes X y el eje X es un eje horizontal y el es un eje vertical. Y el primer cuadrante está aquí en la esquina superior derecha. Donde tanto la coordenada X como la coordenada Y son positivas, se numeran en sentido antihorario desde aquí. Entonces, esto es sólo el cuadrante 2, donde el cuadrante X es negativo y el cuadrante Y es positivo. Este es el tercer cuadrante donde las coordenadas X y Y son negativas y este es el cuadrante 4 donde la coordenada X es positiva y la coordenada Y es negativa. Y si un punto cae en uno de los ejes, no está en uno de los cuadrantes. Sólo decimos que se encuentra en el eje ZOI. Así que veamos nuestros ejemplos. El punto A está en el cuadrante 1, el punto B está en el cuadrante 2. C positivo no está en un cuadrante, se encuentra en el eje X. El punto D está en el cuadrante 3. El punto E está en el cuadrante 4. Observe cómo estamos usando números romanos, y el punto F nuevamente no está en un cuadrante, y hace en el eje X. Espero que hayas encontrado esto útil. Guión 190 F 4 2 3 7 5 1 C 9 Buenas tardes. Aиков.